Realmente lo que estamos solicitando es la construcción de un vial de poco más de un kilómetro, exactamente 1.100 metros, que iría paralelo a la SG20 entre el actual vial de acceso a la estación del AVE y la carretera de la Granja, con conexión a través de rotonda que aparece en proyecto, una rotonda de mayores dimensiones que la actual y de forma ovoide. Decirles que el pasillo de terreno a ambos lados, es decir, la franja de terreno a ambos lados de este vial, aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, calificado como suelo rústico de protección de infraestructuras. Es decir, que ya se contemplaba cuando se elaboró el plan. Esto facilita las cosas a la hora de llevar a cabo expropiaciones necesarias, porque realmente hace que los costes sean mucho menores. Me decía, vamos a ver, esto es muy difícil hacerlo nosotros, porque evidentemente nosotros no estamos haciendo el proyecto, pero me decían los técnicos de urbanismo que quizá un millón de euros, es que es un kilómetro y hasta es mucho, entre 800.000 y un millón de euros. Por eso digo, hombre, no es que un millón de euros sea calderilla, pero es verdad que dentro de un presupuesto del Ministerio de Fomento y dentro de la inversión que supone este tipo de infraestructuras es algo modesto. Es necesario, es una solicitud conjunta, es decir, que la voluntad política de los alcaldes se pone de manifiesto claramente y no pedimos la luna en una palabra. Entendíamos que esta era una oportunidad que agradecemos, reitero el agradecimiento, que refuerza las peticiones que se han venido haciendo también desde otras instituciones, como la propia Diputación Provincial, y que puede ser un momento de gran oportunidad en el periodo de ejecución de la circunvalación para acometer estos viales de acceso a la estación del AVE para mejorar esa conectividad a la que hacía referencia la señora alcaldesa. A retirar la gracia.